Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de las resistencias, es un vídeo que no había realizado antes ya que sobre esta información hay montones de vídeos en youtube y cientos de documentos, por no decir miles, en internet aparte de tablas de conversión, tablas de cálculo, las tablas normalizadas, sobre los valores que se suelen vender en la tienda, etc. entonces no creo que aportase mucho más a lo que ya tenéis, pero bueno, por qué no comentar un par de cositas sobre el tema de las resistencias sobre el tema de las resistencias lo que tenemos que tener en cuenta es que las mismas pueden llevar 3 o 4 bandas de colores agrupadas, como sería en este caso, las que tiene a la izquierda y una única banda que va en el lado derecho que sería el tanto por ciento de la resistencia en este caso es una resistencia normalizada en cuanto a las bandas de colores cada banda de color, cada anillo, tiene una determinada cifra de esto en internet vais a encontrar mucha documentación yo solamente os la comento más que nada porque lo sepamos por ejemplo, el negro será el 0, marrón el 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5 azul 6, violeta 7, naranja 8 y blanco 9 y luego, aparte de esos códigos, bueno, el dorado será el multiplicador el 5% el plateado será el 10% y podemos tener luego ya valores especiales que serían para resistencias de precisión, que no es este el caso este es de estándar del 5% luego, tenemos que saber que tenemos las tablas normalizadas la más normalizada, la más común, es la tabla E12 que incluye 12 valores de resistencias y de ahí sacaremos los múltiplos hay otras tablas, la E18, E24 y alguna más pero bueno, las más normalizadas, ya digo, es la E12 la E12 se basa en el valor de el 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68 y 82 esto si buscáis por internet, tabla de resistencias E12 la vais a contar fácilmente y veréis dichos valores basándonos en esos valores, tenemos los submúltiplos de resistencias por ejemplo, del valor 10 podemos tener la resistencia de 100 ohmios, 1.000 ohmios, 10.000 ohmios, etc y también hacia abajo, haciendo divisiones del 10 pero bueno, no me voy a enrollar más con eso y vamos a ver las bandas de colores en este caso tenemos una resistencia, ya digo, estándar tiene 4 bandas, las 3 del numeral y el tanto por ciento el tanto por ciento lo tenemos siempre un poco más separado hacia un lado de la resistencia por lo tanto, ese tanto por ciento lo pondremos a la derecha y leeremos la resistencia de izquierda a derecha por lo tanto, esta tiene una banda amarilla que correspondería al 4 tiene una banda violeta que correspondería al 7 y tiene una banda naranja que sería el número de ceros la tercera banda es el número de ceros que correspondería el naranja a 3 ceros por lo tanto, 47.000 ohmios 47k ohmios vamos a ver otra por ejemplo, un valor muy estandarizado que es la de 1k, la de 1.000 ohmios tenemos la primera banda marrón, un 1 la segunda banda negra, un 0 y la tercera banda, el número de ceros al ser rojo, son 2 por lo tanto, dos ceros son 1.000 ohmios 1 a 0, 0 a 0 1.000 ohmios en total y el multiplicador o el tanto por ciento de tolerancia mejor dicho lo tenemos en dorado por lo tanto, un 5% más o menos el valor de la resistencia vamos a ver otra de las más estándar también la de 10k, 10.000 ohmios marrón, 1, negro 0, naranja 3 plateado al ser plateado esta resistencia es de una tolerancia del 10% vamos a ver una más sencilla en este caso es una de rojo, rojo, rojo plateado por lo tanto, rojo 2 rojo 2 22 y rojo 2 ceros 22 y 2 ceros 2.200 ohmios vamos a ver una de 150 tenemos marrón 1 verde 5 marrón 1 por lo tanto, un 0 150 ohmios al 5% vamos a ver otra de megas o sea, de millones de ohmios y tenemos rojo 2 rojo 2 verde 5 añadiríamos 5 ceros a la cifra por lo tanto 2,2 mega ohmios 2,2 millones de ohmios y ya una última bueno, una penúltima para no liar mucho más tenemos una resistencia de marrón 1 negro 0 y negro 0 al tener negro 0 significa que sumamos 0 ceros por lo tanto solamente tienen valor los dos primeros numerales que sería el 1 y el 0 es una resistencia de 10 ohmios ya si nos encontramos resistencias especiales tal como sería esta que para empezar no está dentro de la tabla E12 ya no es un valor normalizado porque tiene verde 5 marrón 1 el normalizado hubiera sido el violeta no el 1 y tenemos dorado dorado por lo tanto es una resistencia de un valor menor de 10 ohmios el dorado no recuerdo ahora por qué tanto por ciento se tiene que dividir creo que es por 1 pero bueno ya cuando son resistencias de este tipo yo lo que suelo hacer es tirar directamente de tablas o mirar la información que podéis encontrar y ya esta no sé si la llegaréis a ver es una resistencia de precisión por lo tanto tenemos los tres numerales iniciales y en la parte posterior en lugar de tener dorado o plateado tenemos una banda más de color nos está indicando que la precisión de la misma ya puede ser del 1% o sea el valor de tolerancia mejor dicho del 1% o incluso menos ya digo ya para estas lo mismo que hacéis todos tiro de tablas para saber exactamente cuál es el valor ya que son resistencias especiales y normalmente si se queman o tenemos que calcularlas pues ya digo no es un valor que tenga muy a menudo el utilizar las mismas la serie de 12 las más habituales pues sí saberse el código las bandas de colores de las resistencias y cuál es la serie E12 es lo básico es lo que tenemos que saber para empezar a trabajar en temas de electrónica pues nada espero que os haya gustado un saludo para todos